qué onda muchachones sean bienvenidos a un nuevo vídeo como les dije en el día de ayer hoy les iba a presentar la cuenta que voy a estar sorteando es esta y a la vez vamos a estar viendo unos épicos códigos así que atentos como vamos a hacer para participar por esta épica cuenta que miren todo lo que tiene es poquito verdad y esto es sólo el abre bocas pues si se lo muestro en modo mucho más lento me terminó llevando como unos 15 20 minutos presentándose la toda pero bueno lo hice la primera parte para que vean que la cuenta es real la que voy a estar sorteando y que no me lo estoy inventando para ganar suscriptores así de chévere o que estoy inventando el sorteo para ganarme vistas ni nada de eso es totalmente cierta la pues el sorteo y lo único el que tienen que hacer para participar es estando suscrito teniendo la campanita activa poner todas sus notificaciones estar poniendo hasta yo participo yo los voy a estar leyendo voy a sacar a 5 muchachones cuando lleguemos a más de 20k en mi canal de youtube si 20k más de ahí cuando yo vea eso voy a elegir a esos ganadores y voy a estar pues creando unas 5 o 4 salas privadas vamos a ponernos a competir el que haga más que se va a ganar esa épica cuenta en 5 o 4 rondas más adelante voy a estar explicando la segunda parte de este épico evento también tienen que ir a mi instagram que abajo en la descripción voy a estar dejando el nombre josefred 2.0 o también a mi tito o kawai los que no han ingresado el código de invitación toda esa épica información va a estar en la descripción del vídeo para que vayan y sigan esos épicos pasos de ahí tienen que enviarme una screenshot sí que están haciendo las cosas como les estoy diciendo para que entren a participar recuerde voy a escoger a cinco caras cinco personas que estén ahí épicamente atentas y que estén siempre ahí porque no vale nada tu comentarme hasta hoy yo participo y en tres vídeos después pones lo mismo no todos los días tiene que estar ahí pendiente hasta que lleguemos a la meta de ahí es que se va a salir el ganador recuerden se va a sortear por medio de un mini 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 torneito que voy a estar haciendo para que ustedes lo tengan en cuenta chicos así que qué tal se le miren a participar por esta épica cuenta chetadísima que les estoy trayendo en el día de hoy que tiene más cosas que la que yo tengo actualmente así que chicos que comience el sorteo de esta épica cuenta en josefred 2.0 espero les guste dejen sus comentarios bye bye muchachones hasta la próxima chicos